Resulta que han dejado tirados a los docentes de la enseñanza concertada, que en Andalucía son más de 18.000 profesores, a los que la Junta literalmente los deja tirados en este presupuesto. Docentes que desde el año 2008 el Gobierno autonómico les reconoce, con la firma de un acuerdo, su equiparación salarial. Se les pide, además, un esfuerzo en el año 2012 porque el Gobierno los considera educadores públicos y, sin embargo, ahora, cuando se encara el año 2015, los deja literalmente tirados en la estacada a más de 18.000 profesores a los que no les va a restablecer las pagas extraordinarias según este presupuesto. Eso es un gravísimo error.